Este juguete de Educate te va a encantar. Con las geofiguras de Educate tus niños desarrollarán habilidades esenciales como la coordinación motora fina. Además logrará identificar formas y colores. Este juguete es esencial para estimular la creatividad y la concentración. Incluye tarjetas con patrones sugeridos y tu niño podrá seguir creando mientras aprende y se divierte. Viene en dos presentaciones, el caja y el tape. Educate